Aún 25 minutos al sur de Bahía Inglesa está Playa La Virgen, reconocida por los turistas como una de las playas más bellas de Atacama. Muchos han escuchado sobre ella, pero pocos la conocen. Somos de las Riojas de Argentina y llegamos el domingo. Como que está alejada, no hay tanta gente y el paisaje es muy lindo. Es un paraíso, nada que enviarle al Caribe. Todos los días voy a la playa y disfruto mucho el mar. Sí, espectacular, el clima riquísimo. Venimos en familia, venimos de Melipía y la verdad que es maravilloso. Debemos invitar a toda la gente para que venga para acá, para que pueda disfrutar esta playa porque es preciosa. De Santiago, de Maipú, esta playa La Virgen es preciosa, es nuestra primera vez que estamos por acá. Por 6.000 pesos diarios puede estacionar su vehículo al interior del balneario. De lo contrario, puede dejarlo afuera gratis y tendrá que caminar un kilómetro hacia la playa, una zona casi inexplorada donde los deportes acuáticos son protagonistas. Es una verdadera piscina, por eso vine con toda mi familia, las niñas, más tranquilidad. Es muy cansador, pero igual es divertido. Porque es entretenido, relajante. Sale 3.000 pesos la media hora. El paseo en kayak es una de las alternativas. La ruta la traza el turista a su gusto y en total libertad. Los pequeños van adelante, los más grandes van atrás. Y todo siempre hombro con hombro, por favor. Si la diversión en grupo es lo que busca, puede observar el balneario completo a bordo de un banano junto a toda la familia. ¿Qué tal el paseo? No, excelente con los niños, lo pasaron súper bien. Está súper lindo el paseo, las vacaciones, la playa, el paisaje muy bonito. ¿Dónde son ustedes? Santiago, Puente Alto. Todo es súper bueno, la pasé bien. ¿Entretenido, recomendable? Sí, recomendable, es muy bueno. ¡Efectacular! Una tarde agradable a la gente, ya que estamos tan lejos de acá. Un paseo en un banano vale 3.000 pesos por persona. Algunos se llegan al lugar por el día, otros prefieren alojar. Esta vista única es de una de las casas que arriendan en el lugar. Las casas de 12 personas están completamente equipadas, con dos dormitorios matrimoniales, baño, cocina, totalmente equipadas. Y las matrimoniales tenemos desde un dormitorio con baño hasta cabaña completa matrimonial. ¿Y los precios? Desde 40.000 pesos hasta 180.000 pesos, que es la más grande de 12 personas diarias. Sí, ha venido harta gente famosa como el Chino Río, el presidente Piñera y harta gente de la farándula. Una opción más económica es la que brinda posibilidades para acampar. El camping cuesta 7.000 pesos por persona y tienen derecho a duchas, lavaderos de losa y servicios higiénicos. Es Playa La Virgen, un destino paradisiaco en la comuna de Caldera, que con su belleza y clima privilegiado asegura unas vacaciones inolvidables.